Estamos con Tani Pérez, manager del equipo del mundo en el juego de las futuras estrellas. Tani, ¿qué significó esto para ti, sobre todo siendo en Cincinnati y enfrentando a Ken Griffey Jr.? Bueno, una experiencia grande, una experiencia nueva. Aquí en esta ciudad, donde ya dije anteriormente, tantos juegos de estrellas, tantas series mundiales y ser campeones, pues aquí en Cincinnati es tremendo. Es algo que no le pasa a todo el mundo y a mí me ha pasado y tengo que sentirme satisfecho. Otra cosa interesante que nos llamó mucho la atención fue la estatua de Tani Pérez aquí en el estadio de Cincinnati. ¿Qué significa, Tani? Bueno, otro halago más que me dan aquí en Cincinnati, pero es una estatua ahí frente al estadio que todo el mundo la va a ver por años y años. O sea, es algo que tú lo ves y no lo crees, pero está pasando y va a pasar. Dirigir a todos estos muchachitos que quizás te reflejas tú, como eras tú cuando llegaste aquí, y ver todos estos muchachitos que se están haciendo, estrella. Bueno, es algo grande, es bueno para ellos que puedan estar en un estadio de grandes ligas, jugando un juego entre ellos, o sea, compartiendo eso. Bueno, yo no tuve esa oportunidad porque no existía en esa época, pero me hubiera gustado poder participar en un juego como este. Muchas gracias, Tani Pérez.